Amigos, muchísimas gracias por continuar en Tu Mundo Hoy y estamos en el mejor segmento de todo este show porque es el segmento de la cocina, nutrición y todas las cosas bonitas y buenas para uno. Nuestros invitados de siempre, bueno, de casa, ya saben, Verónica Nichols y Eduardo Cortés, ya le vamos a cobrar renta hoy. Muchas gracias, vas a sentir como de casa. Eduardo le encanta venir, ¿ok? Y como dijo Feli, es el mejor segmento porque aquí vamos a aprender a comer mejor para vivir mejor. Eduardo, dinos, ¿qué nos vas a hablar ahora? Veo que traes unos botes de proteínas y leches, platícanos de qué es una proteína. Vamos a hablar de las mejores proteínas, la proteína es una molécula esencial que está compuesta por aminoácidos y es la forma más fácil de digerir los nutrientes que necesitamos antes y después del ejercicio. Wow, y a ver, aquí tenemos la proteína de soya, ¿right? Aquí está la proteína de soya, dinos, ¿cuándo es el mejor momento para tomar la proteína de soya? La proteína de soya, sugiero que la tomemos de la noche porque es una proteína de absorción lenta y nos va a permitir nutrirnos mientras que descansamos y nos va a hacer que nos recuperemos. La otra diferencia entre la otra proteína que tenemos aquí, que es la proteína de whey, whey protein se caracteriza porque es una proteína que es de rápida absorción y cuando hacemos ejercicio el cuerpo está como hambriento, ¿va? Y necesitamos nutrirnos rápido y esta es muy fácil de digerir, entonces cuando terminamos de hacer ejercicio recomiendo esta proteína. O sea, hay que tener dos botesotes en la casa. Y la de, esta es de digestión lenta, esa es ideal cuando estamos descansando y para recuperarnos, ¿no? Sobre todo a la noche, ¿cómo preparamos estas proteínas? ¿Con pura agua? Mira, hay gente, hay gente que no le gusta mucho saber la proteína, pero hay una forma que puede ser mucho más rico, ¿no? Y mucho más sano y fácil de que nos guste más y es, yo sugiero, si lo podemos mezclar con leche de soya o leche de almendra. Yo tengo una pregunta, si me tomo la proteína de soya en la noche para aprovechar y me nutra las células y todo esto, pero me quita el dolor de hacer ejercicio porque yo hago ejercicio y luego me duele. Mira, la proteína probablemente no te va a ayudar a que, esto, pero te va a ayudar a que se regeneren los tejidos y tengas más energía. Si la mezclas con un poquito de glutamina, la glutamina va a hacer que tus articulaciones no te duelen tanto. Ah, bueno, gracias por el tip. Una otra pregunta que yo tengo, a veces las personas dicen, ah, me tomo un vasito de proteína en la mañana y a las dos horas, si me da hambre, me tomo un desayuno. Entonces, ¿tú crees que eso es recomendable? Mira, yo siempre recomiendo que te la tomes después de hacer ejercicio. Ok. Que es cuando vamos a absorber más y en la mañana, porque si tomamos proteína la primera vez que nos despertamos, vamos a acelerar nuestro metabolismo y vamos a estar quemando grasas durante todo el día. Wow, eso está perfecto. Eso es bueno. Eso es lo que queremos toser realmente, ¿va? Además, muchas veces la proteína tiene un sabor medio desabridón, ¿verdad? Pero poniéndole la leche de almendras, le da un sabor delicioso. Sabe delicioso y sobre todo los niños, ¿no? Que muchas veces no quieren comer bien. Y que la leche de vaca a veces... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, ya llegó, ya llegó! Aquí estoy con mi gemelo, oye, nos combinamos, que llegó el memo, ¿no? Muy bien el comentario a la proteína y por allá hay frutas, también es bueno combinarlo con las frutas, ¿no? Exacto, porque los carbohidratos te ayudan a que la proteína se reparte en el cuerpo y la asimilamos un poquito mejor. Y dijiste algo, ¿los niños pueden tomar este tipo de proteína? Claro, es muy sano, es natural, no tiene ningún efecto secundario y los niños van a tener más calcio. Recuerden que el calcio es lo que hace que los niños crezcan más y sean más fuertes. Y eso fue lo que le dio la mamá de nuestro Eduardo, ¿eh? Muchos agradecimientos, señora Mírez. Creo que sí, funciona. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tu Mundo Hoy. Ya sabes, tiene otra cita con nosotros de 2 a 3 de la tarde. Los esperamos. Gracias.